Ya que estamos hablando de Jujutla, tome nota, se está invitando a la población a realizarse un estudio sobre hígado graso. Es gratuito, es por tiempo limitado. Se ofrece la evaluación con FibroScan para hígado graso sin ningún costo. Esto lo ofrece el sistema DIF Jujutla en coordinación con la Pan American Clinical Research. Hay que acudir con 3 horas de ayuno y ropa con la que se pueda descubrir fácilmente el tórax y el abdomen. Indicado para pacientes con sobrepeso, antecedentes de hígado graso, no alcohólico, diabetes, pacientes con hipertensión, hipotiroidismo y adultos arriba de los 50 años. Esta campaña va a realizarse este viernes 19 de enero, mañana de 9 de la mañana a las 4 de la tarde en las oficinas del sistema DIF. Aparte su lugar al 777-013-110. 777-131-10 es el número para obtener esta evaluación con FibroScan totalmente gratuita. 777-131-10 es el número para obtener esta evaluación con FibroScan. 777-131-10 es el número para obtener esta evaluación con FibroScan.